Módulo 5. Análisis de riesgo de influenza aviar altamente patógena. Los objetivos que queremos alcanzar en este módulo es familiarizar al alumno con el análisis de riesgo de introducción de una enfermedad a través de las importaciones de animales, de productos de origen animal o de productos destinados a la alimentación animal. Queremos que el alumno conozca los aspectos más destacados de la historia natural de la influenza aviar altamente patógena, ya que pueden ser decisivos en la entrada y difusión de la enfermedad en un país. También debe conocer cuáles son los aspectos más importantes del sistema de vigilancia epidemiológica y familiarizarse con las medidas de control frente a la influenza aviar en España. Finalmente debe conocer cuál es el riesgo actual para España del ingreso del virus de la influenza aviar altamente patógena. Para alcanzar los objetivos que se pretenden, el alumno se familiarizará con el visionado de vídeos en los que conocerá la historia natural de la enfermedad, influenza aviar altamente patógena, y los sistemas de vigilancia y control aplicados en España. Se le facilitarán acceso a enlaces con los que llegar a la base de información zoosanitaria de la OIE y de cuya consulta obtendrá el conocimiento sobre la situación actual de los países en relación a esta enfermedad, influenza aviar altamente patógena. Además, también accederá a través del enlace en la página principal de la OIE al Código Sanitario de los Animales Terrestres, donde aparece el documento que describe las directrices de la OIE para realizar el análisis de riesgo de introducción de enfermedades. Una vez que el alumno ha completado su formación, deberá evaluar el aprendizaje a través de la realización de un examen de tipo test que cuenta con cinco preguntas, con tres respuestas posibles, de las que tan solo una de ellas es válida.